Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Milby. Yo soy Marian de Lunares de Colores y hoy vengo a hablaros sobre los sketch. El lunes en el blog de Milby os dejaba una entrada en la que os hablaba un poquito sobre qué son los sketch en scrapbooking. Y hoy vamos a ver cómo se aplica o cómo se sigue mejor dicho un sketch a la hora de hacer un proyecto. En la entrada os decía que es muy importante nombrar la fuente del sketch. Normalmente estos sketch hay páginas en internet que ya nos los dan hechos y si los vamos a utilizar sobre todo para ponerlos en alguna red social como puede ser un vídeo de Youtube o en Instagram, está bien que nombremos a la fuente de la que procede el sketch. En mi caso voy a utilizar un sketch que pertenece a Shannon 91. Este sketch lo he cogido de la página de esta chica. Pues una vez dicho esto, os voy a enseñar, vamos a hacer hoy la interpretación de este sketch en dos proyectos diferentes, en un layout y en una tarjeta. Para que el vídeo no se hiciera muy largo, tengo ya preparado el layout, ¿vale? Os enseño aquí cómo ha quedado siguiendo este sketch, ¿vale? Como veis, los elementos y la composición siguen el orden que nos va marcando el sketch, el título, el título, los diferentes elementos de adornos, ¿vale? Pero dependiendo la interpretación de este sketch es libre y dependiendo de los elementos que utilicemos para hacer nuestra composición, nos pueden salir proyectos totalmente diferentes con un mismo sketch. Por ejemplo, en este, para hacer el layout, el texto que lleva al fondo, yo lo he aplicado con un stencil y con pasta de textura. Por aquí he aplicado sellos, el título lo he puesto con lettering y le he puesto también un poquito de hilo. Estos círculos que lleva aquí los he puesto con pintura y están estampados con el cartón del rollo de papel. Y el fondo está hecho con acuarela. ¿Veis? Esta sería una interpretación de este sketch. Y ahora en el vídeo vamos a realizar una tarjeta siguiendo este mismo sketch. Para que veáis que utilizando el mismo sketch, pero diferentes elementos y diferentes materiales, podemos obtener resultados totalmente diferentes. Pues vamos a comenzar. Pues para realizar la tarjeta, estos son los elementos que vamos a utilizar, todos los materiales que vamos a utilizar. Os los voy a dejar en la cajita de información con el link directo a la tienda de Milby, ¿vale? Por si queréis comprarlos, que los tengáis bien a mano. Vamos a necesitar nuestro sketch, tres rotuladores, un pincel de agua, un sec de sellos, un metraquilato, un pack de papeles decorados y una cartulina blanca. La cartulina blanca la vamos a utilizar para hacer la base de la tarjeta y el panel principal donde vamos a ir haciendo toda la composición. El papel decorado lo vamos a utilizar para ponerlo como papel secundario sobre el que va a ir, perdón, como panel secundario sobre el que irá pegado el panel principal. Y luego voy a utilizar esta troqueladora magnética para utilizar esta etiqueta para ponerla a modo de título. Los rotuladores son rotuladores acuarelables, son dos Tombow y un Koi, ¿vale? Estos los voy a utilizar para hacer el fondo. En lugar de hacer el fondo con acuarela como lo hice en el layout, voy a utilizar rotuladores para que veáis que las posibilidades a la hora de hacer un fondo son muchas y se pueden utilizar muchos materiales y nos va a quedar igual de bonito. Entonces voy a hacer el fondo con los rotuladores aplicados sobre el metacrilato y luego aplicados sobre el papel con el pincel de agua. Os voy a poner el proceso un poquito a cámara rápida para que el vídeo no sea demasiado largo, pero no os preocupéis porque el del vídeo va a quedar totalmente claro cómo voy a ir siguiendo la composición, ¿vale? En este caso, como va a ser una tarjeta, el elemento de la foto lo voy a cambiar por un sello. Voy a estampar el sello del bote con una de las flores. Os pongo el proceso a cámara rápida y cuando tenga terminada la tarjeta nos vemos al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero he ido cambiando algunos de los elementos de la composición original. Aquí los círculos los he cambiado por el... por el hilo. el fondo lo he hecho como habéis visto con los rotuladores y los sellos no los he puesto porque como el elemento principal de la tarjeta que es el bote con la flor me ocupa bastante espacio de la tarjeta pues esos elementos no los he puesto os voy a enseñar ahora los dos juntos el layout y la tarjeta como veis la composición es la misma la situación de los elementos es la misma cambiando unos por otros y el resultado es totalmente diferente con un mismo sketch hemos hecho un layout y una tarjeta con dos resultados totalmente diferentes espero que os haya gustado el vídeo que os animéis a ponerlo en práctica muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo adiós